¿Sí? Se encuentra el Presidente de la Ciudad de África de la Universidad de España, presente. Se encuentra el Presidente de la Universidad de México, Miguel Martaño Ibarra, que alguien comentó que tenía que salir fuera de la ciudad. Se encuentra el Maestro Juan Luis Garay Puente, el cual no pudo llegar a la sesión de comisión. Y su Presidente, su servidor, así que el Presidente de la Universidad de México, presente. Informar a esta comunidad que no tenemos copia de gama con lo cual es decir que la comisión no puede presentar en este momento. Gracias.